Ante el fervor de las elecciones, bajo la lupa del Infogop, herramienta tecnológica del Jurado Nacional de Elecciones, Expresión detectó una situación muy singular. Un grupo de jueces y fiscales del Distrito Judicial de Lambayeque que mantienen vigente su afiliación a algún movimiento o partido político. Hace algunos días, la férrea resistencia que mantenía la justicia por estar alejada de la política se perdió cuando se dispuso que el órgano de control institucional OCMA del Poder Judicial establezca responsabilidad disciplinaria en los jueces que participen en política, precisamente a raíz que un juez de Oxapampa habría manifestado públicamente su afiliación política en un mítin en esa ciudad. A continuación, Expresión pone al descubierto a algunos de los magistrados que lejos de mantenerse ajenos a la actividad política, están afiliados y figuran en los padrones de diversos partidos y organizaciones. De acuerdo a nuestra búsqueda, Infogop registra como activos militantes del Partido Prista peruano a los fiscales, Ángela Paola Delgado Maken, fiscal adjunta de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, Diana Yanet Amado Tineo, fiscal adjunta de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Jaén, Eloy Enrique Ponce Caipo, fiscal provincial, fiscal coordinador segundo de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Jaén, Pedro Jeremías Chafloc Neciozuc, fiscal provincial de la Fiscalía Civil y Familia de Jaén, y Pedro Miguel Falla Odar, fiscal adjunto de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Ignacio. En las filas de Perú Posible, con historial político, se tiene registrado a los fiscales, Daniel Fernando Saavedra Gómez, fiscal adjunto de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lambayeque, y a Michael Ernesto Megotarrillo, fiscal adjunto de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo. En esa misma línea, pero en Gana, Perú, que lidera Ollantumala, aparece con afiliación política vigente la doctora Edith Yanet Bustamante Bravo, fiscal adjunto provincial titular penal corporativo de Motupe, juramentada en el cargo el pasado 8 de febrero. En las huestes de Acción Popular, también mantiene vigente su inscripción Verónica Patricia Torres Villalba, fiscal adjunto de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa del Distrito de la Victoria. A decir del presidente de la Comisión de Solidaridad, Desarrollo y Justicia COSDEC, Norbel Mondragón Herrera, esta situación sencillamente quita credibilidad a los defensores del derecho en el Ministerio Público y el Poder Judicial. Ya un funcionario a nivel de la magistratura, llámese a nivel judicial o a nivel del Ministerio Público, obviamente si ha tenido una militancia, porque eso no está prohibido, lo que queda por decoro en todo caso, por cuestión de ética si se quiere, poder inmediatamente renunciar de la afiliación y no tener ninguna contaminación en ese sentido, para que así la ciudadanía o en todo caso sus actos sean totalmente transparentes y que no se vea influenciado. Nuestra búsqueda se centró en los últimos días en otra institución tutelar de justicia, como es la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, lo que nos permitió hallar hasta 15 jueces que aparecen con historial político, situación cuestionada, máxime cuando se enarbolan el legado de administrar justicia con independencia e imparcialidad. Así, en la tienda política del Partido Aprista peruano registran aún afiliación vigente la magistrada Maruja Chilcón Tapia, que de manera provincional imparte justicia en el segundo juzgado laboral contencioso administrativo. Siempre en el APRA aparece registrada la jueza María Elizabeth Campos Hidrogo, del cuarto juzgado de investigación preparatoria. Igualmente registra militancia en el Partido de la Estrella, la jueza titular del primer juzgado laboral transitorio blanca Lidia Cervera Dávila. El partido Todos por el Perú tiene como militantes a las magistradas Marta Ramos González, jueza suplente de Paz Letrado de la Coipa en Cajamarca, y Carmen Isabel Sánchez González, jueza suplente del primer juzgado letrado civil, quienes durante este periodo vacacional ocuparon tales cargos. Perú Posible, en cambio, registra como su militante activo a Elio César Gamarra Herrera, titular del juzgado mixto supernumerario de Hoyotún. Otro magistrado titular militante en las filas de Acción Popular es Juan Bernardino Colina Fernández, del juzgado mixto del módulo básico de José Leonardo Ortiz, lo mismo que la jueza Juana Rosa Huamán Alberca, encargada del juzgado de Paz Letrado de Lambayeque. Infogop arroja también que la magistrada del quinto juzgado civil de Chiclayo, Nancy Celis Novoa, milita en el Partido Popular Cristiano, PPC. Para la presidenta del jurado electoral especial de Chiclayo, Manuela Seña Nanfuñay, quien, como sabemos, también tiene rango de magistrada, la ley es muy clara, y ningún miembro del Poder Judicial ni del Ministerio Público puede pertenecer a ninguna agrupación política. Los magistrados, este, estamos queridos de tener esas mediaciones políticas, ¿no? Si, bueno, es el caso, por ejemplo, un fiscal, un magistrado, si bien es cierto, nosotros como magistrados, en mi caso, por ser magistrados, se salten, debemos tener presente, digamos, este dispositivo legal, aunque a veces no se ha tomado ni en cuenta, ¿no? Por eso nos ha tomado en cuenta el puesto. Pero nosotros, dentro de la constitución, hay esta situación. ¿En todo caso deberían renunciar? Incluso los provisionales, los oficiales provisionales, los procesos provisionales, deberían renunciar a su militancia antes de ingresar a la magistratura? Bueno, en todo caso tendrían que pedir una desafiliación, en todo caso, a efecto de evitarse problemas posteriores. Pienso yo que en todo caso la ética de la persona como magistrado está por encima de todas estas cosas. La expresión buscó hoy la opinión del presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Carlos Silva Muñoz, quien en un primer momento negó que en nuestro distrito judicial existan magistrados con afiliación política. A la luz de los hechos, Silva Muñoz precisó que de ser necesario se inició la los procesos administrativos correspondientes contra los magistrados mencionados, a fin de que se pueda determinar su grado de responsabilidad por estar afiliados en partidos políticos. Gracias. 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 Gracias.